Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar de Sé tu propio terapeuta. En estos videos vamos a hablar de metamedicina, la sanación a tu alcance de Claudia Ravey. La metamedicina va más allá de simplemente suprimir el dolor o desaparecer los síntomas. Se senta en encontrar la causa emocional de tus enfermedades. La metamedicina es definida como la medicina de las emociones o también como la medicina del alma. La metamedicina te guía para que tomes conciencia de la causa de tus desequilibrios emocionales, físicos y mentales. Te acompaña para que te liberes de ellos y recobres tu propia armonía. Te explico cómo puedes utilizar este método para mejorar tu salud. Primero, debes tener una conversación muy sincera contigo mismo. Segundo, contesta desde tu interior las preguntas que te hace la metamedicina. Tercero, cuando tomes conciencia de la emoción escondida, procesa y libera las emociones relacionadas. Cuarto, agradece a los síntomas y a la enfermedad por el mensaje que te enviaron. Quinto, habla con tu cuerpo y dile que ya entendiste el mensaje, que ya no necesitas tener dolor o enfermedad, que quieres tener salud y bienestar de forma inmediata. Cada síntoma físico es un mensaje. Escucha tu cuerpo y cura tus enfermedades. Tu cuerpo te habla todo el tiempo. Cuando sientas dolor, no lo ignores. El cuerpo habla. Solo escúchalo y dale la atención a los mensajes que te dan. La metamedicina es un complemento a la medicina clásica. Por supuesto que necesitas de médicos y ayudas quirúrgicas, pero también es importante que no solo atiendas las enfermedades físicamente, también es necesario que identifiques la emoción escondida que te está provocando esos síntomas. La columna en su región lumbar se asocia a menudo con la inseguridad material. Representa tu dificultad para comunicar tus necesidades. ¿Sabes cuál es la causa emocional de los problemas? En la columna en su región lumbar. Completa tu sanación de tus síntomas físicos en la columna en su región lumbar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué te preocupa en el plano material? ¿Qué es lo que podría darte seguridad? ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? ¿Tienes miedo de no poder pagar tus deudas? ¿Tienes miedo de no poder ir de vacaciones? ¿Tienes miedo de no poder comprar la casa de tus sueños? Síntomas y enfermedades relacionadas con la columna en su región lumbar. Lumbalgia. Está relacionado con tu subsistencia económica. Lumbago. Está relacionado con sentir que tienes una responsabilidad económica demasiado grande. Hernia discal. Se presenta cuando te has sentido obligado a hacer algo cuando en realidad deseabas hacer otra cosa. Hernias. Expresan el deseo que tienes de salir de una situación en la que te sientes atascada. Hernia umbilical. Puede expresar nostalgia del vientre de tu madre. Por lo tanto, una dificultad para que aceptes la vida. Te puedes preguntar. ¿Te sientes prisionero de una estructura o de una situación que te gustaría dejar? Que lo aproveches y que recuperes tu salud perfecta. Gracias, 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 gracias.